Saludos y bienvenidos a Sabies, les habla su amigo Ferran Prat. ¿Alguna vez han parado atención en su nombre? ¿Acaso tiene un código oculto que no se imagina? El misterio del nombre y los apellidos. Aquí en Sabies, hoy con Medar Rodríguez. Medar, muy buenos días y bien hallado. Muy buenos días, Ferran. Muy buenos días a todos. Te tengo que dar las gracias por colaborar una vez más aquí en Sabies, que después del éxito, déjame decirlo así en palabras genéricas, que tuviste con tú puedes ser clarividente, hoy vamos a entrar en otro tipo de clarividencia. ¿Qué oculta, qué código oculta, qué misterio, qué enigma, el nombre que nos ponen nuestros padres, si es que nos lo ponen ellos, y ya está predeterminado? ¿Qué nos podías decir al respecto? Porque yo recuerdo en una cena hace unos cuatro años atrás, la cena de los 28 famosos, que nos pusiste una especie de ejercicio en el cual escribíamos el nombre y apellidos. Y se te dio a ti todos los papeles de los 28. Y tú recibías una información que dabas de la persona. Cuéntanos. Aquello fue, la primera vez que lo hacía, me hizo mucha gracia. Porque sí que era una pregunta que me hiciera cada uno, que no era a mí, pero bueno, sí indirectamente, y en un papel la pregunta que tuvieran, mirando un poco un tema un poco profundo a nivel energético, alguna duda que tuviera cada uno de ellos, y que me escribiera en una esquina la rúbrica. ¿Por qué la rúbrica? Ya uno energéticamente carga el papel o aquella pregunta, pero la rúbrica son unas iniciales que marcan a cada uno y derivadas del nombre. ¿Y por qué el nombre? El nombre es importante porque es lo que nos define desde el momento que nacemos, pero incluso antes. Porque aunque parezca absurdo, casualidades, no creo mucho en ellas, más las causalidades, y por qué un padre en un momento dado quiere llamar a un hijo de un nombre, y luego de gol y por razo, coge y lo cambia. Nos viene un poco definido nuestro nombre, personal, pero luego los apellidos encima es la herencia de la parte más física y material de los padres, tanto padre como madre. Y eso tiene una firma energética que sería como nuestro código de barras que llevamos. Nuestra primera presentación material en este mundo sería nuestro nombre, sería nuestro código de barras de presentación, allá donde vayamos. ¿Qué recibe Medar del nombre de una persona? Y también te amplío la pregunta, ¿es lo mismo el nombre escrito que el nombre oído? No, siempre que no aprofundices o que sepas aprofundizar un poco, porque lo puedes leer y te puede venir alguna información. ¿De dónde? Ese nombre, como el nombre de una persona, te da acceso con ese, como un código de barras, a su cloud o su registro akásico, o su memoria en la nube, que se dice. Y escrito o no, sí que la persona cuando, por ejemplo, es curioso, tiene un problema a nivel de familia o a nivel de padre, de madre, o alguna parte de su familia biológica que no funciona, la entonación, lo que llega, la vibración, el sentir de cómo dice ese apellido, dice mucho de cuál es el trato con su familia respectiva y cuál es su equilibrio, porque si no están las tres partes equilibradas, no funciona. Si no asimila bien un apellido o no lo dice bien, o lo oyes que lo dice medio callado, que no lo oyes bien, hay un problema en esa parte. Y eso te da acceso a toda su información de esta vida del cloud, yendo un poquitín más allá. ¿Qué sucede Medar cuando a una persona se le pone un mote y ya se olvida de su nombre de nacimiento? ¿Esto altera la línea evolutiva de la persona o no? Si es peyorativo, sí, claro. No sé, podemos poner cualquier ejemplo, ¿no? Muchas veces entra en juego. Es como entrar en otra personalidad, entre comillas, o el resumen de la misma. Una persona a veces tiene un carácter muy fuerte y con ese mote tiene bastante. Y es como aquel caso de, que me hace mucha gracia, de que en un pueblo conocí a alguien, a un vecino, por un mote. Entonces llegó un día en que el hombre falleció. Nadie fue al entierro, porque nadie lo conocía por su nombre real. Es curioso, pero en ese mote también se define en un momento dado. Es una conexión, yendo mucho más allá. Ojo, si ese hombre, parte de su mote dice su nombre, la lectura es la misma para llegar arriba. El mote no deja de ser una parte rápida o una persona a veces con mucho carácter. Con un mote tiene bastante. Pero lo importante es lo de detrás. Su esencia es la que es. Por mucho que quiera camuflar si hay un problema o no de familia o de vibración o de equilibrio, el mote tampoco lo camufla relativamente. Es una fachada ese mote. No tiene más. Una persona, por ejemplo, que ha sufrido maltratos, del tipo que sea, de jovencito o de chiquitín, ¿esto queda impregnado en el nombre? Hombre, en el nombre y en la persona. En el nombre se hace una lectura de la parte que ha vivido que no está bien. Pues claro, claro. Pero es que todo, 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 todo. Y lo heredado anteriormente y los conflictos que no están muy bien. O un trato, ya sin ir a cosas tan extremas, un trato muy severo de un padre o algo que no fluye, se quiere leer en la manera que esa persona dice el nombre. Hombre, a ver, que luego en la calle una persona diga sus apellidos sin más, pues hay que ser muy sutil para entender esto a veces o entrar en esto. Pero queda todo registrado. Todo esto queda registrado. Claro que sí. Hay como un resentimiento en el que parece que quieres hacer un poco el silencio sobre ese apellido o esa parte de tu vida que no va bien. Cuando una persona fallece y va donde va, ¿conserva el nombre y apellidos? ¿Se le reconoce por el nombre y apellidos? Hay una vibración. Más que el nombre y el apellido hay una vibración. Simplemente, hombre, no... Sí, siempre... A ver, pero claro, el tema este es que una persona en aquel lado perdura si lo llamas por sus nombres, claro que viene para aquí, porque su codificación que ha tenido anteriormente en esta vida a veces puede costar más, depende de lo lejano que esté esa persona se haya ido si ya está reencarnada. Cuesta más que pueda volver, pero sí, por desdoblamiento, aunque esté reencarnada. Esa es su firma y si no puedes decir, incluso, la fecha de nacimiento en la que vino a este mundo, aunque sean 100 años o 150 años atrás, tú esa persona la traes para aquí. Pero la intensidad a veces no es muy buena y si no hay nada que late de esa vida relevante aquí, puede que cuesten venir. Puede. Porque ya está en otra fase, está en otra onda, está fluyendo en otra energía. Cuando rezamos y mencionamos el nombre de un ser querido, fallecido ya, ¿puedes establecer conexión con él? Sí, no, claro, claro, sí, sí. Por supuesto. Otra cosa es que tú estés receptivo. Otra cosa es para que lo quieras. Igual viene para una cosa, tú lo quieres para otra y ahí crea un poco como son cosas muy sutiles y muy energéticas que no haya la comunicación real como tú quieras. Pero claro que sí, es que, pero tanto una persona de fuera y aquí entramos en la parte más del día a día, habla mal de alguien y esa energía te vendrá a ti. Pero pide de alguien que no está aquí, pues claro que te va a venir. No dejamos de ser energía y todo es un transporte. Cuando hablas de una persona que habla mal de alguien, estando presente o no, aquella persona, esto dices que genera una onda. Esto puede llegar a afectar a la salud o emocional o mental u orgánica de la persona que se está hablando mal y si es así, ¿qué consejos darías para protegerse? Vamos a poner un ejemplo, un entorno laboral en el cual hay mucha rumorología y mucha distorsión en el buen hacer laboral. Mira qué bonito lo he dicho. Cuando hay una persona o dos que critican a una persona injustamente, ¿qué sucede ahí? No es cuestión de protegerse porque digo que si una persona hace las cosas bien hechas ya te pueden criticar que tú lo notas pero tiras adelante. Pero hay un problema y hay una derivación en dos bandas. Una, en el que critica y dos, en el que es criticado. No es bueno criticar. Una cosa es comentar una situación pero como critiques a mala fe la persona criticada tenga alguna falla consigo mismo o algún problema consigo mismo eso le afecta. No le va bien afecta a la salud, claro, unos nervios, mal entorno, ansiedad, no encontrarse integrado que puede crear alguna ruptura energética en algún chakra de adaptación. Pero el que critica de mala manera o a nivel déspota deseando mal sí que envía eso al otro pero si el otro si uno está en su sitio siempre cuesta más que te pueda afectar. Pero el que lo está realizando él mismo está enfermando, está entrando en una onda que no va porque tanto a nivel de garganta de comunicación no va bien el corazón está haciendo algo que no debe está rompiendo una armonía en un sentido básico. Todos aquí hacemos lo que podemos si te va una persona tira y si no va pues no tira. Te tienes que adaptar aprender lo que tienes que aprender y dentro del respeto nadie tiene la realidad ni la verdad absoluta a un tema y no se puede hacer una lección en plan insulto o menospreciando a alguien haz una crítica constructiva o hazlo entender de alguna manera coherente pero el despotismo de cargar tu mal o ese mal con alguien afecta tanto a uno como a otro porque tú tendrás que salir de ese vómito que has echado por tu boca y tu mala canalización a un problema que la resolución nunca es la agresividad y la otra persona si lo ha hecho mal ya tiene bastante con darse cuenta que igual lo ha hecho mal o no porque si ha venido a ser así el que estás aprendiendo eres tú que estás echando veneno por la boca aquí estoy jugando a dos bandos en los que hay que mirar mucho por donde tira cada uno y ser muy fiel a uno mismo pero sin faltar que claro que enfermas y hacer mucho daño a otra persona como no haya buen corazón ¿cuántos años hace que me dar es me dar conocido ya no como un hombre del mundo de las telecomunicaciones sino como una persona que ayuda que se volca pues con aquel don que en algún momento y ahora nos explicarás y recordaros aunque sea brevemente tomaste conciencia de que iba contigo con tu maleta de tu vida es la verdad que desde muy joven muy joven yo me di cuenta me di cuenta de muy pequeño que había algo en mí que no era muy normal comparado a los canones que te enseñan y que tienes que ir pero bueno en terapia sí que empecé con veintipocos años y ahora sí que quizás más metido y he trabajado por diferentes franjas de tiempo porque esto es algo personal y muy aleatorio entre comillas para poder dedicarse siempre a tope tienes una vida material y tus cosas que realizarán esta vida pero quizás en plan más profundo y donde no es que me escondiera pero donde no me importa darme a conocer hará siete años cinco o seis años puede ser que bueno sale algo de dentro y aquí estamos a lo que pueda ayudar y a lo que tenga a lo que pueda ver y y estar por los demás a mí siempre me han dicho de forma y algunas personas no hay el coleccionista de sellos el coleccionista de monedas el coleccionista de bonsais y tantos mundos y apasionantes del mundo del coleccionista y una persona me decía un egiptólogo me decía tú Ferran es que coleccionas personas que tienen dones digo ay pues pues no es que los coleccione es que simplemente estamos en una en una misma sintonía y compartimos mucho ¿qué les dirías me dar a aquellas personas que tienen un don y aún no se ha despertado ni tan solo son conscientes ¿no? porque tú decías de que de muy jovencito ya había algo en ti ¿no? y supongo que pues debía sufrir como hemos sufrido todos ¿no? exclusión social negación después ya viene la aceptación y después ya ya te viene a pedir ayuda pero el tener algo diferente ya no sé por qué pero hace que te hagan diferente injustamente mira que pareado me ha salido sí o que te sientas diferente pero esa diferencia yo digo que la vida es como un espejo si tú no te ves bien contigo mismo verás que los demás también no están bien contigo mismo entre comillas ves tus problemas con los demás ¿qué les diría? que no tengan miedo el gran problema que hay en este tema es tener miedo y confianza en uno mismo algo que socialmente cuesta mucho que te enseñen a escucharte a ti mismo de una manera interna y tener en cuenta que sí que tenemos una mente y un cerebro pero todas nuestras directrices en la vida nos vienen desde dentro desde nuestra alma de lo que tenemos que hacer hicimos y tendríamos que hacer y tenemos que hacer en un futuro perdón entonces no tener miedo de ser ellos mismos ojo la fuerza ya te llegará de ser tú mismo porque cuando estás en fase de aprendizaje no es tan fácil y reafirmarte no es tan fácil y a veces tú mismo eliges en esta vida no tener un entorno fácil que te lo ponga para ser más tú mismo y salir con más fuerza de las situaciones pero sobre todo no tener miedo y confiar en lo que sienten nadie está parametrado para sentir lo mismo si a ti no te gusta la música no te gusta la música dilo libremente y si no te gustan las flores no te gustan ¿qué tiene? eres mala persona por no gustarte una flor pues no pues lo mismo digo con lo que tú sientas interiormente con los dones no es un tema fácil pero la gente te aceptará siempre que te aceptes a ti mismo siempre que hables del tema convencido de ti mismo siempre habrá alguien que creerá en ti en este tema y el primero que tiene que creer en ti eres tú si no los demás nunca te creerán Medar en tus años de ir viendo personas ¿has encontrado alguna persona que te haya pues desconfigurado todos los procesos y pensamientos que habías tenido hasta el momento que te haya marcado un antes y un después en tu evolución? hombre claro y siempre claro que sí siempre te los ponen porque si no sería plano y no evolucionas tanto a nivel de familia y hechos de gente que incluso estás con ella muy constantemente hay cosas que te rompen pero últimamente si tengo que decir algo muy bonito muy muy bonito a nivel evolución y lo que llegas a aprender es en las propias terapias porque te envían gente ya no digo que pero te envían gente desde otro lado te viene a ti esta gente para que los puedas ayudar lo que si hay muchos son condones pequeños dones que tienen particulares que no saben cómo tirar y les cuesta encajarlos con los frenos que tienes cuando eres joven que no sabes cómo sacarlo de la gente que más aprendo quizás últimamente es de las de la propia gente que entra en terapia y puedo ayudarles canalizando veo en ellos cosas maravillosas siento amplitudes de onda alucinantes y frecuencias y colores que tienen muy grandes maravillosos en los que te hacen crecer a ti mismo siempre como yo digo sabiendo que tanto como ayudas ellos te ayudan a ti esta vida es una vida de intercambios no tiene más y no porque tú ayudes tienes la situación de me vendrá o no no es un tema tuyo ayudas para ti por él pero para ti y eso hay gente increíble y ahora me viene a cabeza una chica que me vino hace un tiempo increíble porque está en un centro de estos de menores en los que es una persona que le cuesta mucho adaptarte ese en la vida normal y siempre con problemas y bastante conflictiva introvertida y complicada por lo que se dice socialmente y su abuela me la trajo no ha vuelto más porque su madre tiene otros problemas es igual no quiero entrar en detalles lo que esa mujer la conexión que tenía y lo que esa mujer llevaba encima energéticamente era fascinante es que y de eso aprendes porque de dónde venía quién era qué es lo que lleva encima qué es lo que mueve pero esa amplitud y esa energía tan grande es tan poco cuantificable aquí que te hace reflexionar en en lo que somos cada uno de nosotros es maravilloso en cuántas realidades estamos viviendo en el mismo momento lo digo me da porque claro tú cuando estás recibiendo o viendo o sintiendo información debe haber un momento que uno se aleja de lo que ve con los ojos normales con la óptica normal cómo se conjuga esto y cómo se gestiona como se puede yo me gusta mucho cuando ya me duele la cabeza necesito algo que me alivie en muchas dimensiones siempre se habla a veces de campos astrales de dimensiones depende de cada uno puedes entrar en los campos que tienes acceso y has venido a tocar cuántos te puedes ver en 2, 3, 4, 5 campos a la vez cómo se gestiona confiando en ellos no es fácil no es fácil esto lo dice y lo digo a yo soy consciente con esta tranquilidad pues dice pues vaya esto el tío pero es cuestión de escuchar y empezar con uno cuál el primer campo es tu intuición es esa voz en off que tú tienes la segunda es la otra persona que quieres ayudar tiene la suya pero dentro de la suya hay más detrás suyo gente que la acompaña que le guía son muchos campos muchas muchas capas que hay cuál depende de la situación también hay gente que con una capa hay bastante con su primera capa energética su primera lectura hay bastante y hay gente que tiene 3, 4, 5 ondas por detrás o frecuencias diferentes donde tocar depende de cada uno porque no yo digo que el ser humano y bien respetándolo todo porque está bien como principios básicos el ser humano tiene tantas capas que no las sabe ni él porque es que lo malo es que si te vas muy lejos en capas ya no eres prescindible en este cuerpo este cuerpo no te hace más se deshace energéticamente ¿a qué te refieres cuando hablas de capas? son como topes son diferentes niveles de vibración a 400 megas 500 son diferentes capas por decir algo a ver tenemos la parte más entera que es esta el cuerpo pero luego enseguida tienes tus diferentes campos de energía que tu cuerpo va cogiendo espacio depende de tu vibración tú puedes alcanzar medio medio metro pero si hablamos energéticamente eso es una vibración depende de donde puedas llegar si yo puedo llegar a ti y alerte a ti estoy en otra dimensión pero si puedo leer algo de tu vida pasada estoy en una frecuencia diferente y mucho más más allá y si contacto con un guía tuyo familiar estoy en otro juego es como y quedará raro pero es como una cebolla es que depende donde necesitas llegar somos un montón de capas hasta que no queda ninguna otra vez porque es la conexión con el cosmos y la conexión con nuestra propia identidad que es lo mismo fuera que dentro de nosotros la última capa ¿qué es? ¿un fotón de luz? ¿un átomo? ¿una partícula infratómica? ¿qué hay ahí? ¿qué es la la parte más pequeña de un ser humano? esto la nada el silencio es maravilloso uno de los grandes secretos de todo el mundo y lo que tendría que hacer todo el mundo es conectarse con su silencio hay gente que no puede estar en silencio porque no pueden no pueden escapar a sus propios gritos interiores la cabeza como les va y nosotros dentro somos como fuera en la última capa es silencio en el silencio conoces a la gente tú cuando estás con alguien y ahora lo resumo en una parte de vivencia normal tú si estás con alguien tomando algo si el silencio no lo aguantas o hay algo que te molesta es por algo hay algo que no va a ir y hay gente que le cuesta conectar con su propio silencio y el secreto de cada uno está en nuestro propio silencio si tú no tienes la calma ni la fuerza de conectar con tu silencio y aguantarlo hay un problema tuyo es tuyo pero cuando llegamos a lo más lejos de las conexiones y de las capas vuelve al ver ese silencio el resto es evolución conocimiento que tenemos de nosotros mismos el nuestro interior sí que es verdad que tiene una chispa más grande si tocamos el alma y ese silencio nuestro tiene una concentración de luz o de intensidad que es nuestra propia firma en la que debemos y tenemos que conectar para hacer lo que hay que hacer aquí con todas las herramientas pasadas y las que nos tienen que venir pero el silencio es el mismo uno es nuestro y el otro es de la conexión con todo silencio es por ello que grandes maestros personas ascendidas o personas inteligentes o sabias necesitan de esta soledad para gozar y entender y vibrar con la frecuencia del silencio porque este tipo de perfiles necesitan el silencio aislarse un poco del mundo bombardeado por ruidos por pensamientos por contaminación por desajustes en definitiva es que a medida que vas conociendo un poco más a nivel de energía de equilibrios y lo que somos y la gente que encima tiene mano con este conocimiento a poder ayudar a los demás normalmente es gente muy sensible y necesitan un recogimiento si tú no haces un recogimiento como es debido no acabas bien porque estás alterado por todas las vibraciones micro vibraciones o sentidos que te afectan de los demás que no están bien y es necesario es necesario hacerlo porque también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que a veces en la vida no hace nada o parece que no hace nada o incluso me hace gracia cuando sin entrar en religiones pero en religiones hablo de religión en general los que oran o los que rezan o los que ves que están meditando en el fondo la meditación que ellos hacen por ellos mismos es una meditación que nos sirve a todos porque están tocando capas en las que muy poca gente tiene conciencia de ello deberíamos tener clases de meditación desde muy pequeños siempre lo pienso porque muy poco tiempo la sociedad cambiaría su visión y cuanto más conoces y tienes conciencia más te das cuenta que no sabes esas capas tan altas hay poca gente que la toca igual que hay gente que viene aquí a trabajar en planos mundanos me voy ahora al otro extremo que respetaron tiene que haber carpinteros y tiene que haber de todo y no discutido de que haya un conocimiento pero cuando entras en fases de meditación tan grande y gente que se tira días meditando en estado de conciencia o trabajando cada día en estado de conciencia están en conexión con ellos pero están trabajando en capas sociales y limpiando y trabajando en capas de limpieza sociales tan grandes y de equilibrio que no son entendibles por la gran mayoría de los mortales ¿por qué a las personas altamente sensibles les afecta ya que hablamos del ruido y el silencio sobre todo el silencio ¿por qué les afecta tanto el ruido? y también las aglomeraciones las aglomeraciones están bien pero se crían egregores y cosas muy delicadas por hacer un símil una comparación de un extremo a otro un concierto de música con mucha gente normalmente suele ser más llevable porque hay una euforia pero hay una alegría no hay un enfrentamiento vas a escuchar algo que te gusta y vas a pasártelo bien y sacas una vibración buena en cambio en un partido de fútbol o en un estadio es delicioso ya es diferente porque allí en gradas si no oyes insultos es lo más bonito que oyes y se crea una carga por lo mismo que he dicho antes al principio todo es según la carga que tú eches y exteriorices todo se materializa es como una cosa densa que se hace exteriormente y es como cuando hablábamos mal de alguien viene a ser lo mismo si tú exteriorizas bien vas a tener y si no vas a cargarte de esa parte mala menos negativa no me gusta hablar de bueno o de malo sino de una capa más una vibración más baja y ya en general cuando vas a veces mira pues una fiesta una comida de mucha gente no siempre es fácil porque allí se mezcla el estado de ánimo y las vibraciones de todo el mundo la persona que es un poco más sensible si se visualiza en el tiempo a veces no puede ir porque allí va a haber una carga que le va a sentar mal va a ser difícil de llevarla o no tiene que entrar en el equilibrio de esa porque él va a quedar afectado hay gente con mucha sensibilidad todo esto no hablo siempre que sea mi caso hablo en general pero a veces le va a costar un par de días de estar bien porque eres sensible a unas vibraciones a veces muy bajas que se te olvidan o no estás muy pendientes pero nos dejan de ser juegos para ponerte no a prueba pero aprender un poco pero es que las cargas residuales de la voluntad de la gente la persona altamente sensible siempre está muy afectado en el cole a veces muchas veces la gente que tiene estos temas y esta sensibilidad no lo pasa bien porque en una clase de 25 tienes que aprender a lidiar ya no con la parte del comportamiento del compañero que tienes al lado sino con lo que irradia y es la primera el primer concentrado de gente que durante años tienes que ir tratando constantemente es un aprendizaje pero cuesta hay una persona que le comenté que te entrevistaría que hablaríamos sobre estas cuestiones y me dice puedes preguntarle a Medar por qué hay tantas mujeres y tan inteligentes y altamente sensibles y a la vez atractivas y siguen estando solas ¿qué sucede ahí? ¿pero solas en qué aspecto? a nivel de pareja por ejemplo igual no o sea la sociedad está muy ahora me voy ahora por otro lado pero ¿por qué? cuando uno tiene conocimiento de sí mismo no te hace falta gran cosa cuando tú mueves energías o ya no a mujeres se está la sociedad te marca mucho qué es lo que tienes que hacer en esta sociedad y hay un patrón en el que venimos a procrear y tener hijos para que esto siga adelante y la herencia genética energética y todo lo que quieras perfecto pero todos hemos venido a eso que tiene de mal una persona que esté bien consigo mismo que esté a gusto siendo hombre y mujer no quiero entrar en los sexos y que está bien consigo mismo y tira adelante para que quiere a alguien necesita realmente a alguien porque si no viene alguien y hay que confiar en la vida dices oye es que no me vienen un mes no me vienen seis meses o si no te vienen dos años o tres y no hay ningún problema derivado que no tengas un bloqueo que tú mismo cierres las puertas por relaciones pasadas o cosas que tengas pendientes de otras vidas o de tu existencia si tú estás bien estás bien fluye como estás porque tienes que estar acompañado hoy en día está habiendo dos partes muy contrapuestas pues tenemos una sociedad que todo el mundo tiene libertad de hacer lo que quiere con quien quiere y en el momento que quiere no tienes que pedir permiso para hacer lo que quieras si tú tienes una necesidad física ves a buscarla o pídela que te vendrá pero para tu plenitud igual necesitas estar solo o sola contigo mismo simplemente estamos en un cambio perdona Ferran estamos en un cambio de energía en el que el apego y el desapego juega una parte muy importante y hay que saber dejarlo ir somos libres en la vida nos tenemos que acompañar yo recuerdo yo recuerdo hace muchos años atrás era muy jovencito una persona muy querida por mí que me decía no busques a personas con tus mismos gustos porque si no no encajarás jamás en ningún sitio busca personas con tus mismos valores y entonces disfrutarás de la vida plenamente y mira que le hice caso que a veces estos grandes mensajes que nos llegan de muy jovencitos tienes que estar muy atento porque si no te entra por un oído y te sale por el otro tú crees en los mensajes aquellas señales que nos llegan prácticamente desde que estamos en el vientre de la madre sí y desde pues claro que sí la parte de la madre es el primer contacto con el mundo material que vamos a vivir y los mensajes son constantes es que siempre tenemos mensajes tanto de los que nos ayudan o de nuestra propia alma simplemente o sea que de ahí viene la importancia de de saberte escuchar a ti mismo y y y saber diferenciar lo que es tu mensaje propio de tu alma que el alma a mí me gusta definirla como un ser propio como un ser aparte de este cuerpo material entre comillas y hay que saberlos escuchar y de los guías que tienes pues claro que sí y el vientre de la madre es tu primer encaje que tienes con la vida material y encima tienes que lidiar con tu mensaje que traías energético porque esto somos cuerpos energéticos con experiencias antiguas y tenemos que lidiar con lo que traíamos lo que venimos a hacer para ayudar a nuestros padres y la gente que viene aquí lo que ellos nos ayudarán para evolucionar y todo ese juego son mensajes constantes que hay que saber entender durante toda tu vida para tirar adelante ¿qué sucede cuando los años pasan y una persona se hace mayor envejece y y se hace aquella reflexión mirándose el espejo decir si he sido feliz o no si he conseguido mis propósitos o no si he llegado a hacer lo que deseaba hacer y no lo he hecho aquella hora de aquel juicio final que se hace uno mismo ¿qué sucede cuando no se cumple ninguno de los propósitos? si te has alargado en la vida siempre se ha propuesto algo o igual no sabes entenderlo porque los propósitos de cada uno a veces no son ser famoso como mucha gente o otros dinero estos son temas tan materiales igual tú has venido a ser un padre acojonante con perdón o has venido a ser una persona guay o digo has venido a ser mala persona y un cabronazo de narices la cuestión es que seas fiel a ti mismo pero claro siempre cuando uno a ratos tienes tus ratos dices bueno que he hecho yo de peso y lo buscas en lo material pero si lo miras internamente tuyo la cosa cambia no son hechos materiales y el que tiene unos hechos materiales relevantes en la cúspide material pues por algo será pero no todos venimos a lo mismo aunque ese planteamiento cuando eres mayor me gusta también pensar que normalmente la persona mayor que envejece envejece en silencio porque trabaja con su serenidad trabaja y es espectador y es equilibrador de situaciones como va una familia cuando un abuelo se va normalmente petan las situaciones es un contenido energético que entra en el trabajo que hablábamos antes de la gente que medita porque en el fondo no es lo material es cuestión de lo que teníamos que hacer nosotros mismos ¿qué disciplinas o terapias realiza Medar? hombre depende de la depende de la situación de cada uno porque bueno hay gente que viene simplemente con algo en su cuerpo más energético que no está bien y que hay que alisarlo los chakras las trabas que hay anteriores de alguna relación o vivencias que no van y por imposición regulas chakras siempre digo que es en basarreik y luego realmente todos son técnicas que aplica según la persona depende a veces si viene acompañado de alguien ya hablo energéticamente algún guía un familiar que lo guía en su vida ya no digo presencialmente o a veces depende si tiene cosas anteriores que es bueno que lo sepa de otras vidas y se le repite aquí es que depende de la persona no puedo definir exactamente pero lo que hago yo es o miro de hacer o me ayudan a hacer es equilibrar la energía todo el mundo tiene un equilibrio nato y tiene que vibrar y tienen que estar sus chakras y sus campos energéticos todos bien alineados sea como sea por temas de vivencias y eso se bloquean se enturbian o por alguna enfermedad que ha tenido derivada de algo y mirar que esté en su equilibrio propio simplemente una vez que una persona está bien y vuelve a conectar consigo mismo entre el el plexo solar y su mente y su tercer ojo y vuelve a irradiar todo el mecanismo es maravilloso porque funciona es el equilibrio en general lo que miro de trabajar ¿conoces el reiki? sí, claro y me ayudó muchísimo ¿qué tiene de bueno el reiki? y ¿qué no tiene de bueno el reiki? bah, aquí me has dado porque o sea sí, el reiki a mí me ayudó muchísimo yo tenía unos problemas de canalización terribles en los que se me pelaban las palmas de las manos se me pelaban ese era el terrible cuando llegaba la primavera es que se me pelaban con grietas y todo y malísimo yo tenía unos golpes de fiebre y la frente era terrible y el reiki me ayudó de entrada a canalizar y a notar los canales más depurados o sea fue maravilloso y con los años pude llegar a su tercer nivel maestría y ahora sí y se precisa y hace falta pues enseño la técnica ¿qué tiene el reiki? lo mismo que digo la canalización pero la canalización de la energía tener conocimiento de la energía en general y de lo que somos en una parte más básica ha ayudado mucho yo cuando empecé a trabajar en terapias nadie sabía lo que yo hacía me tenía que vender de maneras muy raras y ahora me presento que trabajo en base al reiki y el 90% de la gente lo conoce se ha abierto mucho en técnica de ayudar externamente y uno mismo pero a mí siempre me gusta puntualizar en el reiki o sea ojalá que todo el mundo tuviera un poco de conocimiento del reiki los principios del reiki pero el reiki no deja de ser una técnica como yo digo en el que te limita en unos conocimientos no te limita te enseña unos conocimientos y yo soy o a mí me gusta canalizar y siento que nadie tiene que estar privado lo que no tiene bien es que te limita no tiene bien es que el secreto no es ese en el reiki o sea hay que hay que buscar más en uno mismo porque el reiki también te enseña una cosa que es para ayudar a los demás no todo el mundo o sea solo el 10% que hace reiki ayuda a los demás el otro 90% ha aprendido reiki para ayudarse a sí mismo para poder canalizarse a sí mismo y encima el 50% de las personas que yo he podido tocar y con reiki y notar que quieren hacer reiki es porque tienen bloqueos personales que no saben cómo arreglarlos entonces la propia técnica del reiki la propia abertura de los chakras en el sistema de reiki les ayuda a desbloquear cosas que tienen pero depende de la vibración del bloqueo que tengan el reiki les ayudará parcialmente o a ser conscientes igual necesitan otro tipo de terapias o sea el reiki es un complemento maravilloso pero tiene sus limitaciones pero ojalá que todo el mundo tuviera ese primer acceso al menos y para acabar Medard ¿qué nos dirías a esta cita? busca paz para tu mente y obtendrás salud para tu cuerpo pues no habría mucho que añadir si ante un problema o una duda tuviéramos la honestidad de dejar la cosa un poco al lado y decidir independientemente del criterio de los demás lo que por dentro nos hace ver la cosa o la situación tranquilamente y sentirla eso se traslada al cuerpo porque un tema mal resuelto crea conflictos en ti mismo porque igual no has sido coherente contigo mismo independientemente de la opinión de los demás lo que importa es tú Medard como siempre el tiempo nos apremia ¿algún apunte más quieres decir algo para que quede ahí resonando en estos ecos a través de internet para la eternidad? ¿algún consejo para aquellas personas que a veces van perdidas de aquel árbol que siendo solo un árbol ya no te deja ver el bosque que hay detrás para aquellas personas que necesitan dejar liberar la mente y que están como enjauladas sus mentes un consejo como resumen de la charla y me ha gustado que haya salido lo quiero resumir en una frase deep into the silence en castellano aprofundate en tu silencio escucha el silencio ten la valentía de escuchar tu silencio porque si tú escuchas tu silencio podrás escuchar el de los demás y a los demás ¿no había una canción de Simon & Garfunkel que hablaba del silencio? ahora me ha venido a la cabeza era algo así ¿verdad? sí bueno ya tenemos casi hecho el grupo de EduWop me da me da Rodríguez como siempre muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sabiens gracias a ti Ferran un placer y amigos y amigas de lo aquí tratado como siempre que cada uno saque sus propias conclusiones buenos días buenos días Gracias por ver el video.